Esta noche en el reprise de Hablemos Claro Eso dice que tenemos precios bajos, no, no dice eso Eso dice que estamos bien económicamente en la familia, no, no dice eso Lo que digo es que ese periódico hay que leerlo siempre y evitar ser objeto de la trampa de descontextualizar Ahora, esto lo voy a decir yo, ministro Son 109.969 empleos y el presidente Funes ofreció en su quinquenio 250.000 empleos En este gobierno se ha enfrentado la peor crisis en 70 años, que no se nos olvide La manera en que se logró es discutible, porque usted mismo está reconociendo esta mañana en el programa Que hubo necesidad de más endeudamiento para poder lograr eso Pero yo tengo un análisis ¿Y qué pasó con la clase media? ¿Se descuidó la clase media? Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 27